Borra mi nombre de todas las frases que digas Guarda silencio si vas a llamarme otra vez No me pronuncies en vano si tu corazón sigue medio apellado Que yo no lo iré, es volver Quita mis fotos, no es justo que siga en tu vida Suelta mi sombra que solo te arrastra el ayer Cierrame todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas Que yo no merezco volver No intentes perdonarme, nunca te quise bien No intentes perdonarme, que yo no me perdoné Y dale un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Juro esconderme en la calle si paso a tu lado Si fuera un mago querría desaparecer Para fingir que he borrado el dolor que con tanta paciencia has cargado Porque yo no merezco volver Porque yo no merezco volver Tú te has ganado el derecho para detestarme Que sea más fácil hacerlo será mi deber No intentes perdonarme Nadie jamás ha inventado diseños Que redima todos mis pecados Aunque yo no merezco volver No intentes perdonarme Nunca te quise bien No intentes perdonarme Que yo no me perdoné No intentes perdonarme Nunca te quise bien No intentes perdonarme No intentes perdonarme Que yo no me perdoné Y dale un respiro A mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Que yo no merezco volver 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 Solió 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 Solió